Ha hablado a las puertas de este fin de semana a Frederic Baser y ha metido en su boca el nombre que nadie debería decir dentro de Ferrari, salvo los únicos herederos. ¿Qué ha dicho el nuevo jefe de equipo de Ferrari, que lleva menos de un año ahí? Que si Enzo Ferrari levantará la cabeza, cree que estaría orgulloso de lo que está haciendo Ferrari este año. Frederic Baser ha dicho eso, que cree que Enzo Ferrari estaría orgulloso de la actuación de Ferrari este año. Es una patinada muy bestia. O sea, no puedes hacer eso. Te voy a decir una cosa, voy a intentar no ser muy duro con Frederic Baser, pero me parece que ya no es solo una patinada, coquetea con una falta de respeto. Es una falta de respeto. Hablar de una figura así, banalizar la figura de Enzo Ferrari, siendo tú el jefe del equipo, en uno de los años más patéticos que yo recuerdo, no solo has pasado de tener un coche para luchar por el Mundial a tener un coche que te pinte en la cara fin de semana tras fin de semana, hablando de tu piloto número uno, puede estar fines de semana enteros fuera de puntos, como en Barcelona, por ejemplo. No solo no paras de cometer errores, de hacer vergüenzas con los alemones traseros, de no tener piezas, o sea, de hacer estropicios más grandes que el 22 y el 21, que era difícil, no solo con una política dictatorial entre tus pilotos, que luego dices, no, no, no hay piloto número uno, cuando ya antes de pichar por Ferrari ya habías dicho que Leclerc iba a ser tu piloto número uno. Es un desastre en pista, es un desastre fuera de pista, y para maquillarlo, en un año donde tienes casi los mismos podios que Alpine, dice va a ser que Enzo Ferrari, ganador nato y creador de la marca, estaría orgulloso. Pero, 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 ¿cómo te atreves? O sea, ¿cómo te atreves a hablar y banalizar así a Enzo Ferrari? Es que, es que no te puedes atrever a hacer eso. Bueno, primero en base a qué, ¿no? Porque, primero yo creo que ni siquiera Enzo Ferrari estaría de acuerdo con la gestión que está haciendo Frédéric Baser. Recordemos una cosa, hace poquito contamos en este canal de soymotor.com que el propio Luca Cordero de Montechemolo, el heredero verdadero de Enzo Ferrari, el hombre que estuvo trabajando como mano derecha de Don Enzo desde los años 70 en Ferrari, decía que nadie de la cúpula actual había contado con él para ofrecer sus servicios o para aconsejarles. De hecho, Luca Cordero de Montechemolo, el heredero de Enzo Ferrari, vuelvo a repetir, está colaborando en la sombra con Aston Martin. Ahora mismo, está colaborando con Aston Martin y no con Ferrari. Pero no solamente eso, lo que ha demostrado Frédéric Baser hasta ahora, a mí dentro de la Fórmula 1, es que puedo entender que no haya que culparle totalmente de la situación que está atravesando el equipo, porque no deja de ser una herencia de un proyecto pasado. Pero lo que ha hecho es, lo que tú dices, esa política dictatorial, y sobre todo una cosa que suele pasar mucho también en Ferrari por las movidas políticas que hay dentro del equipo, que es tierra quemada. Yo entro y arraso con todo lo que huela al antiguo régimen y yo voy a meter mi propio régimen nuevo. ¿Y tú eras ingeniero de Binotto? Fuera. ¿Tú eras ingeniero de pista con la época de Matía Binotto? Fuera. ¿Este era el concepto de coche que había diseñado Matío Binotto? Fuera. Ni siquiera me voy a parar un momento en pensar, oye, ¿esto es bueno o es malo? Porque no creo que Binotto lo hiciera todo mal. De hecho, con un diseño in-house, Matía Binotto y con todo el equipo que creó, Ferrari estuvo para luchar el Mundial en la primera mitad del año 2022. Con soluciones de ellos, que luego lo tiraron todo al traste, sí. No creo que todo lo que hizo Matía Binotto fuera tan malo como para que llegue ahora va a ser y diga, a la mierda, arranplo con ello y empezamos desde cero. ¿Con quién? Has dado la clave, has dado la clave. Quito todo y meto nuevos. Vale, han quitado a todos, pero es que no han metido a nadie. Públicamente ha sido una vergüenza que nadie quiere ir a Ferrari. Se ha confirmado hoy que ocho ingenieros de Red Bull van a Williams. Un ingeniero de Red Bull prefiere ir a Williams que a Ferrari. Sí, sí, sí. El diseñador, el padre de la creación de las bañeras únicas de Ferrari que permitieron sacar victorias en 2022… A McLaren. Eh, pero ahora McLaren mola. A principio de temporada cuando McLaren estaba en último en la tabla. Último estaba en el Mundial, eh. Cualquiera se ha ido al equipo que podía, pero nadie quiere venir. Es que es una vergüenza pública. Y que tengas los… De decir que Enzo Ferrari, si estuviera vivo, lo cual ya de por sí… Cuidado, cuidado. Porque te hagan… No banalicemos eso, pero ya que lo dices, estaría orgulloso de nosotros. Pero, tío, tío… No. Qué necesidad. Cuando ya se empezó a decir, no, no, pero es que año que viene partiremos desde cero y ya hemos entendido el coche el año que viene… Has vuelto a cometer los errores de toda la vida, pero sin las cosas buenas anteriores que era por lo menos fichar a gente. Pero en el fondo, Tom, esto es una respuesta a las palabras de Luca Cordero de Montechemolo también. Yo recuerdo que Montechemolo en agosto, me parece que fue, o a finales de julio, tuvo una entrevista con Leo Turrini, bastante extensa, en la que un poco lo que hablaba era esto de, hostia, yo creo que Don Enzo no estaría orgulloso, no estaría de acuerdo con lo que está pasando dentro del equipo ahora. Y además soltaba unas declaraciones muy duras hacia Ferrari, pero con las que yo estoy completamente de acuerdo. Decía Montechemolo, se puede perder. Quiero decir, al final la Fórmula 1 es muy complicada y solamente gana uno al final del año. No puede ser que Ferrari gane los 70 y pico títulos de historia de la Fórmula 1. Se puede perder. Pero lo que no es aceptable es que Ferrari pierda como una comparsa. Ferrari tiene que perder luchando el Mundial hasta la última vuelta. Lo que no puede ser es que Ferrari esté como unos extras dentro de la Fórmula 1. Y ahora mismo eso es Ferrari. Ferrari es un extra dentro de la Fórmula 1 que podemos intercambiar cada fin de semana por el Alpine, McLaren o Aston Martin de turno. Y eso nos hace honor a la historia de Ferrari. No lo es. Números fríos. Tiene menos podios que Aston Martin, que Red Bull, que Mercedes y que McLaren. Estás quinto equipo de número de podios. Solo uno por delante de Alpine. Es que claro. Es una… Lo que ha hecho me gusta mucho. Es verdad que le damos mucha importancia porque es Ferrari, porque tenemos que dar importancia el equipo más laboral de todos los tiempos, pero es verdad que objetivamente, si todos los coches estuvieran pintados de negros, sería un equipo muy de zona media. ¿En el Mundial van cuartos? En el Mundial van cuartos. Es un equipo de zona media, propiamente dicho. ¿Cuál es el proyecto entonces de Ferrari? Pues el mejor de los casos es 2025. Si están diciendo que van a empezar a incorporar gente en el 24, que van a empezar con un concepto nuevo en el 24, en el mejor de los casos tienes un año más de transición. Un año más desde 2007, recordemos. En el mejor de los casos. Entonces, puedes tener año de transición, puedes cometer errores, yo no juzgo que la parte deportiva te pueda salir mal, está bien, Williams está peor, entendido, pero lo que no entiendo es cómo sigues abanderando el proyecto con estas declaraciones. Es que no me parece algo menor, me parece muy grave. No, y sobre todo… Me parece algo muy grave, la verdad. La sensación… No quiero ser catastrofista tampoco, lo que pasa es que Ferrari, cada vez que hacemos un análisis de situación, solamente se presta al catastrofismo. ¿Cuál es la esperanza para el año que viene? De verdad, ahora mismo, en sólido, ¿qué esperanzas te da Ferrari para creer en el proyecto del año que viene? Se han gastado todo el techo presupuestario en un alerón que entraba en pérdida y ahora están en Monza con un alerón del 22. Es que, de nuevo, creo que no estamos exagerando, no es algo menor. Compites con McLaren que tiene seis cosas nuevas este fin de semana, con un Aston Martin que no para de meter piezas nuevas. Error no erróneo. Ok, es un equipo muy menor, Aston Martin, no es un equipo muy menor el año pasado. Estás hablando de que Williams te está empezando a meter el coche. Es que… Y tú, Vidas dos, estás con un alerón del año pasado. Es que ni siquiera Alfa Tauro, ni siquiera Haast tiene un alerón del año pasado, por favor. Y sobre todo, que luego se ha acabado desmintiendo, ¿no? Pero siempre hay cierta verdad detrás de los rumores, ¿no? Lo que se estaba diciendo de que Matías Binotto se quería ir al equipo alpín y que Binotto iba a robar a Enrico Guardile y iba a robar también a uno de los máximos jefes de la parte híbrida dentro de Ferrari, ¿no? O sea, Enrico Guardile es el creador, es el responsable del proyecto del coche de 2026. Claro, dices, ostras, lo que está sonando aquí es éxodo. No está sonando de que esté entrando gente buena dentro de Ferrari. Y no sé si a lo mejor es exigirle demasiado. Pero es que es la propia autoexigencia que ellos se imponen haciendo valer su historia también, ¿no? Porque estas palabras de baser lo que te hacen es seguir todavía exigiendo a Ferrari cosas que a lo mejor en este punto no deberíamos exigirle. Pero yo soy el equipo más laureado de la historia. Yo soy el equipo con más tradición de la historia. Es que ya no es que se te hayan ido ingenieros. Es que si yo soy Ferrari, tengo que llamar mañana a Adrian Newey y Newey me tiene que decir, por supuesto que sí. Y todo lo que no sea eso es fallar. Para la concepción que nos han educado en Ferrari, lo que dices es absolutamente cierto. Otra cosa es, vamos a dejar de fliparnos y vamos a entender en el siglo XXI lo que es Ferrari dentro de la Fórmula 1 y lo que significa este equipo. Y vamos a dejar la mística de un lado y vamos a pensar con números y con datos fríos. Que así es como se mide la Fórmula 1 hoy en día. Ferrari es una sombra de lo que fue. Es una sombra. Lo mejor que tiene Ferrari son dos pilotos que cada fin de semana se juegan el pescuezo con un coche que es muy difícil de llevar y lo demostró Leclerc en Zambord. Para sacar algún resultado para este equipo. Yo lo siento, no quiero desmerecer a nadie. Pero tú pones, tú terminas de redondear lo que es la mística italiana y pones en este coche a un Antonio Giovinazzi y… yo que sé, aquí en otro. Y sería una situación como Aston Martin, que tienes un piloto en puntos y otro fuera de puntos. Ya está. Bueno, Ferrari está quinto o sexto en el Mundial de Constructores, ¿eh? Sería esa la situación. Pones a Giovinazzi, si atiendes a lo que te pide… Si pones a Giovinazzi y a Mick Schumacher, que era una cosa que en algún momento llegó a parecer plausible, el piloto italiano y el heredero de Michael Schumacher, este equipo no tiene puntos este año, ¿eh? Vamos. Me da igual que Giovinazzi haya ganado ahora las 24 horas de Le Mans. Está muy bien. No tiene puntos. No tiene puntos. Y para que quede claro, porque los que sois muy ferraristas siempre creéis que somos haters de Ferrari. Todo lo contrario. Este comentario no es desde… la rabia, es desde la tristeza. Porque nadie ganaría más que nosotros si Ferrari fuera bien. Primero como amantes de las carreras, luego por las audiencias y luego porque hay un piloto español. O sea, creednos. Creo que como somos amantes de la Fórmula 1, yo entiendo que cualquier persona que le gusten las carreras ama a Ferrari. Y a mí me encantaría que Ferrari ganara, no digo todos los mundiales, pero un mundial cada siete. Es muy especial que Ferrari sea un mundial. A mí como aficionado me gustaría. Entonces, por eso te digo, me da tristeza. No es que me da rabia, me da tristeza.